El Programa de Formación de Cultura Democrática del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa llevará a cabo la Jornada Cívica Legislativa. La actividad será este viernes 23 de junio desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en el Hotel Casa Roland. Las Jornadas Cívicas son un proyecto que desarrollamos de la mano con la Fundación Conrad Adenauer, Fundación Alemana, que promueve la democracia no solamente en Costa Rica, sino en todo el continente. Como un intento de acercar la Asamblea Legislativa a la ciudadanía. Carmen, para nadie es una sorpresa que el respaldo a la democracia y la percepción de la Asamblea Legislativa dentro de la democracia ha sufrido un fuerte deterioro. La agenda incluye un diálogo con estudiantes del CTP Carlos Manuel Vicente, Liceo Académico de Conte, CTP Guaycará, Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, Liceo Académico de Ciudad Neili, CTP de Corredores, Liceo Académico Finca Naranjo y Liceo Rural El Progreso. Me dirá, don Juan Carlos. Pero siempre llevan a los estudiantes para ese tipo de actividades. Pero la forma es diferente, doña Carla. Ya hablamos con los profesores de Cívica. Los profesores de Cívica pusieron a los estudiantes a investigar sobre la labor y cómo han votado los diputados y diputadas. Y los han puesto a preparar preguntas como trabajo en clase evaluado. Además, sus compañeros y compañeras de nivel de cuarto y quinto año han votado por cuáles son las preguntas que deben hacer. Y doña Carmen, usted que es periodista, lo sabe. ¿Cuál es la mejor parte? Que las preguntas están guardadas en una caja. Es decir, solo los muchachos saben cuáles preguntas son. Porque si no, sería como hacer el examen sabiendo las respuestas. Otro elemento es la reunión con las Fuerzas Vivas. Tendremos un taller de organizaciones de personas con discapacidad que analizarán básicamente dos grandes temas. El tema de accesibilidad física y barreras arquitectónicas al desarrollo pleno. Ese es uno, ¿verdad? Y el otro, dirigido al tema de empleo, emprendedurismo y derechos humanos. Que durante la sesión almuerzo, te entregarán a los diputados y diputadas una presentación sobre cuáles son las principales preocupaciones. Y desde la perspectiva del control político. Porque la gente piensa siempre que los diputados solo legislan, no, también realizan control político. Que es que mandan notas a las instituciones, solicitan rendición de cuentas. Puedan tomar este insumo a la población con discapacidad, junto con la alcaldía municipal, y desarrollar acciones conjuntas para mejorar las condiciones de vida de esta importante población. Y finalmente se hará un diálogo. El tercer elemento es un diálogo propositivo. Es decir, lo que llamaríamos en mi jerga, una rendición de cuentas con propuestas de acción. Que es que diferentes organizaciones de sociedad civil que integran la marina, por ejemplo, la Cámara de Turismo, UDESUR, la misma municipalidad, el INDER, la UNED, organizaciones de productores, CADECO, la Cámara de Comercio, etcétera, participan en esta actividad y escuchan a los diputados, pero además tienen la posibilidad de entregarles documentos elaborados por ellos, de propuestas o externales, si hay algún proyecto de ley de interés o alguno que quisieran redactar. Si es así, coordinaré con el Departamento de Administración Ciudadana para que les ayudemos a concretar su idea en un proyecto de ley para que el diputado pueda suscribirlo a la mayor potencia. A esta actividad están invitados y confirmados los diputados Sonia Rojas, Ariel Robles y Carlos Andrés, quienes forman parte. Espacios de diálogo de las diputaciones con sociedad civil, instituciones públicas, regionales, organizaciones sociales y empresariales buscan facilitar la comunicación de la población con los representantes populares y la interacción con los procesos legislativos. Esta actividad promueve a las comunidades y centros de educación pública y privados dentro de la labor y fundamento de la Asamblea Legislativa.